La comunidad latina es muy importante para Curaçao. Nuestros hermanos latinos trabajan duro y merecen apoyo. Con MFK los latinos tendrán apoyo en sus trámites migratorios. Agilizaremos los requisitos y reduciremos el papelero. Después de cinco años de permiso tendrás derecho al voto. Si un empresario latino quiere invertir en Curaçao, lo apoyaremos. Si eres latino y amas a Curaçao, MFK está contigo. En MFK respetamos y queremos a la comunidad latina. Fotalista número uno. MFK.